Bienvenidos a un nuevo episodio de la obesidad que no ves. En esta oportunidad analizaremos uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI, la obesidad infantil. El último mapa de obesidad Junaev 2020 nos mostró que las cifras se han incrementado preocupantemente, sobre todo en el segmento de prekínder, kínder y primero básico. Veamos la siguiente nota y conozcamos algunas cifras de los mapas de la obesidad Junaev. Según el último mapa nutricional Junaev, más de la mitad de los niños del país tiene sobrepeso u obesidad. Un 54,1% de los niños y adolescentes en prekínder, kínder, primero básico, quinto básico y primero medio presentan sobrepeso u obesidad. La mayor prevalencia de exceso de peso se presenta en quinto básico con un 64%, mientras que el menor porcentaje corresponde a primero medio con un 47,8%. En cuanto a la distribución por género, los niños presentan mayor tendencia al exceso de peso en prekínder, kínder y primero básico. Uno de cada tres niños presenta algún grado de obesidad. Lo más preocupante es que la obesidad infantil severa subió de un 6,4% a un 7,6%. La obesidad es una enfermedad que puede ser tratada, consultando a un especialista de la salud. Veamos la entrevista de Jaime Toa, director nacional de Junaev, para profundizar en este tema que tanto nos preocupa. Y llegó el momento de esta conversación tan interesante que tenemos todas las semanas, ¿no? En el marco de la campaña La Obesidad, que no ves, tenemos interesantes temas para poner en la mesa. Hoy día, un invitado de lujo. El director de la Junaev, Jaime Toa, está con nosotros. Bienvenido, Jaime. Bueno, por la pandemia no podemos darle un abrazo. Gracias por estar acá. Aparte de ser director de la Junaev, ¿no? Cierto, maneja información muy rica por los estudios que se están haciendo. Están ustedes trabajando también mucho en conocer los hábitos de alimentación de nuestros escolares, ¿no? Así es. Hoy día nos encontramos preocupados y trabajando en el tema de la obesidad, lo cual es un vuelco total en lo que es la Junaev. Junaev nace hace más de 60 años para combatir la desnutrición. Y hoy día, bueno, los cambios en nuestra población, nuestros hábitos han dado vuelta a la situación. Y hoy día la obesidad es una enfermedad, una pandemia que nos tiene muy preocupados y también ocupados, que al final del día es lo más importante. ¿Qué hacemos? ¿Qué políticas públicas establece el Estado para tratar de frenar, al menos frenar, esta curva en ascenso que en Chile es realmente muy alta? Jaime, bueno, ustedes están haciendo, ¿no es cierto?, un trabajo estadístico, un mapa nutricional, que es una herramienta muy buena. ¿Cuál sería esa reflexión que podría hacernos de ese mapa? Sí, primero decir que es un instrumento que tiene Chile, que es muy importante. Pocos países lo tienen, de hecho lo expusimos en la Organización Mundial de la Salud, que nos permite conocer la salud nutricional de la población estudiantil. Nosotros pedimos a todos los establecimientos, a todos los colegios que midan a los niños su talla y peso, y eso nos permite saber la salud de nuestros estudiantes en cuanto a la obesidad, sobrepeso, cuánto tienen peso normal, cuáles tienen talla, están mal en su talla, cuáles tienen desnutrición. Entonces, esto es una herramienta que tiene una serie ya muy larga en el tiempo, que nos permite ir conociendo la evolución de la salud nutricional de los niños, y lo más importante, nos permite tomar decisiones sobre las políticas públicas. Es una muy buena fotografía de la población, no es un estudio para ver niños individuales, sino que es un estudio estadístico que mide a más de cerca de 800.000 niños todos los años, y nos permite saber cómo está el Estado y cómo ha ido evolucionando, porque esto es lo importante, son las series, son las tendencias, y esto nos permite hoy día tener un diagnóstico lamentablemente mucho más malo de lo que nos gustaría tener como país. ¿Y qué decisiones se toman a partir de estos resultados? Bueno, lo primero es, a través de ya hace 15, 20 años, se dio por superar la desnutrición, y ese mapa nutricional permite tener eso, es muy importante. Y hoy día, considerando que la obesidad es una pandemia, una enfermedad que tiene los niños, que es multifactorial, y eso genera la necesidad de tomar muchas decisiones combinadas en el Estado y con las familias, con las comunidades. Pero obviamente como Junaev, la más directa, la más evidente, es lo que decíamos nosotros en relación a nuestro programa de alimentación, cómo trabajamos la comida que le entregamos a los niños, y también cómo avanzamos con inculcar en los niños y en los hábitos, hábitos. La obesidad no es solamente una política pública que la va a derrotar, no es solamente una acción del Estado, sino cómo esas acciones generan cambios de hábitos en la población. La obesidad viene de formas de vida, viene de hábitos, viene de un entorno, ¿a qué exponemos a nuestros niños? Y Junaev tiene tareas importantes en relación a la actividad física, a la salud mental, y a la entrega de alimentación y a los hábitos. Se puede tomar determinación acerca de políticas públicas teniendo esta información. Por supuesto, la información que tenemos, el mapa nutricional, que tiene una cifra realmente alarmante. Hoy día la gente se sorprende cuando uno le dice que más del 50, exactamente el 54% de nuestros niños tienen sobrepeso o obesidad. Entonces es una cifra que ya realmente nos lleva a tomar acciones urgentes. Tenemos que tener acciones que sean drásticas, acciones duras, urgentes, pero siempre entendiendo que no hay una única política pública que va a revertir esto. Esto tenemos que hacerlo entre todos, los papás, las mamás, los colegios, la sociedad civil, la academia, y por supuesto el Estado que tiene un rol muy importante, no solamente en políticas como la de Junaev, sino que en las regulaciones, como la ley de etiquetado y otras tantas que existen. Perdón, Jaime, en kinder, pre-kinder, primero básico, 4 de cada 10 niños, 4 de cada 10 niños tienen obesidad. Es una cifra, porque estamos hablando de kinder, pre-kinder y primero básico, una cifra altísima. ¿Cómo se explica eso? Bueno, efectivamente, es muy preocupante el saber que los niños ya ingresan al sistema educativo con una obesidad. No es que la vayan adquiriendo durante el tiempo, eso ya ingresan con cerca un 25% de tasa de obesidad, y eso nos tiene que preocupar mucho. Eso significa que no solamente el entorno escolar o la alimentación, sino que hay un problema de base en las casas. Hay un problema de hábitos, hay un problema de cómo estamos cuidando y alimentando a nuestros niños más chicos, porque es lamentable que ya el sistema educativo los reciba con estas tasas. Uno debería pensar que los niños deberiesen venir de sus hogares, de su entorno, con tasas de obesidad y peso normal, en lo que es esperable. Entonces, esto ya nos da una primera señal de que hay un problema en las casas, hay un problema en las familias, en el tipo de vida que estamos llevando, en el tipo de alimentación que estamos llevando, porque lo recibimos, y justamente en edades donde los niños son más susceptibles de adquirir hábitos. Hay muchos hábitos que se adquieren a una cierta edad, y después ya de más grandes nos cuesta, nos ponemos mañosos, ya no nos gusta el pescado, no nos gusta la fruta, no nos gustan los cereales, etc. Y es por eso lo preocupante que esos niños, uno ya puede diagnosticar que no traen ciertos hábitos, por las tasas de obesidad que tienen, y además, mientras más temprana edad comienza el problema de obesidad, más problemas de salud esa persona o ese niño va a tener en el futuro. O sea, la obesidad más temprana es más preocupante aún. Por la información que ustedes manejan, Jaime, ¿se puede hacer una relación concreta entre pobreza, y obesidad? Con la información que manejamos podemos asociarlo. No sé si hay una relación directa, pero sí podemos decir que claramente, no así las bajas tasas de nutrición que tenemos en el país, que son transversales porque son muy pequeñitas, algo que está erradicado, pero no en la obesidad. Hay claramente una diferencia entre las comunas que tienen menores ingresos, menores recursos, y aquellas que tienen más. Uno ve, Vitacura, Las Condes, Providencia, tienen los mejores indicadores, y Pudagüe, Los Pejos, Los Prados, tienen las peores. Y eso es así. Un niño que es del primer quintil, tiene un 44% más de probabilidad de tener obesidad que uno del quinto, de la medición que nosotros hacemos de vulnerabilidad. Entonces, eso muestra que hay una asociación, una relación directa, y que también nos obliga como Estado a tener políticas públicas diferenciadas. Porque no solamente en el nivel socioeconómico, también hay entre regiones, también entre colegios rurales y urbanos, también entre niñas y niños hay diferencia. Entonces, aquí lo importante es las políticas públicas que se diseñen para los públicos objetivos que son distintos. En Arica y en Coyay, que no tenemos los mismos números. En Santiago, en la región metropolitana, entre Vitacura y Pudahuel, tenemos uno que duplica a la otra. Entonces, son súper preocupantes. Pero está muy marcada la prevalencia en Bío Bío, en la Araucanía, en Ñul, en el sur. ¿Hay alguna explicación que tendrá que ver con la geografía, con el clima? A lo mejor se hace más deporte en el norte, se come más fruta. No estoy inventando. Esa es una de las grandes preguntas y la academia en el mundo y los organismos internacionales de identificar las causas de la obesidad. Son muchas causas distintas. Y efectivamente, en el sur, hay mucha más prevalencia de obesidad y sobrepeso que en la zona centro y norte. Y eso puede tener muchas causas climáticas relacionadas con actividad física, relacionadas con la cultura de los alimentos también, la disponibilidad de frutas y verduras, etc. Hay muchas causas. Lo que sí nos tiene muy preocupados es que esto está más concentrado en la región de Magallanes y Aysén. Y hoy día vemos que esto ya viene avanzando. Viene avanzando hacia el norte y tenemos cifras igual de grandes que Aysén y Magallanes en las regiones de Araucanía. Tú dijiste, una de las regiones que tiene mayores tasas. Y viene avanzando progresivamente y ya vamos en Bío Bío. Entonces, ahí hay que preocuparse de saber por qué. Tiene que ver con el desarrollo económico. Estábamos viendo, quería decirle a la gente, no sé si podemos ponerle de nuevo. Porque estamos viendo, mira, si la gente quiere enterarse región por región el porcentaje más o menos de obesidad. Gracias por traernos esta gráfica. Sí, ahí vemos las panas rojas son las más preocupantes, las más claras. Entonces, uno tiene que pensar por qué esto va cambiando, por qué viene avanzando. Y puede tener que ver, primero, hay una relación de obesidad cuando se genera un desarrollo económico y un mayor ingreso en las familias. Hay una primera etapa en que la familia, al tener mayor acceso, mayor poder adquisitivo, compra más alimentos y aquellos alimentos que a lo mejor se miraban como una aspiración, pero que no son los más saludables. Bebidas gaseosas, más chocolates, galletas, cosas de ese tipo. Y probablemente hay una relación entre desarrollo económico y obesidad. En la etapa inicial del desarrollo económico hay situaciones de obesidad. Después los países cuando se desarrollan van adquiriendo otros hábitos y probablemente lo que ocurre en el sur es que hay un mayor desarrollo económico. Hay un tema de clima, hay un cambio de las formas de trabajar. También hay una relación cuando los papás salen a trabajar y uno es cierto, comenzamos a no tener tiempo, a no tener esa calidad de vida. Abandonamos la comida tradicional, la comida de la abuela, el plato de la abuela y empezamos a comer pasta y pizza y papas fritas y eso se nota y se nota y tiene ese efecto. ¿Por qué en el norte no ocurre? Es algo que todavía estamos estudiando. ¿Cuál es la gran diferencia entre el norte y el sur que significa que tienen la menor tasa de obesidad que en el sur? Y eso es importante estudiar cuáles son esos hábitos y por qué ha ido cambiando tanto la población chilena. El año 2009 teníamos un 15% de obesidad y hoy día ya vamos en un 25%. O sea, el aumento es realmente preocupante. Jaime, y los adolescentes, ¿bajó la tasa de obesidad en los primeros medios por ahí? ¿Podríamos tener la esperanza que hay una mayor conciencia que hay una época quizá hoy día donde se está hablando del tema? Efectivamente, los niños más chicos no tienen autonomía y depende de lo que los adultos hagamos con ellos. Los cuando ya son adolescentes comienzan a tener autonomía y tomar decisiones propias. Ahí uno ve que a esa edad ya se comienza a tener preocupaciones en el medio ambiente, preocupaciones de la alimentación, hay una tendencia vegetariana, vegana, hay una serie de cosas que ya el adolescente toma decisiones propias y sí puede ser un factor muy importante esa autonomía a tomar decisiones sobre su vida que pueda ser un factor que controla y que modera la obesidad. También hay otros estudios que hablan que también hay una etapa de la adolescencia en que se baja de peso y después más adultos se vuelve a subir, pero los especialistas identifican la autonomía en las decisiones como uno de los factores protectores importantes. Es bien interesante lo que nos estás contando porque tenemos por región, tenemos por edad, ¿no es cierto? Como tú dices, tenemos incluso para la misma región metropolitana poder conocer los datos. Con todos estos datos, ¿qué medidas la Junaeb está tomando? Bueno, las medidas generalmente van en dos líneas. Uno, lo que nosotros entregamos como alimento y segundo, las políticas que uno tiene para cambiar los hábitos. No sacamos nada con tener el mejor programa de alimentación del mundo si después en la noche en las casas o el sábado el domingo comen cualquier cosa que no sea saludable. Pero las medidas específicas nuestras en nuestro programa de alimentación tienen que ver con la incorporación de la gastronomía. Nosotros estamos trabajando con Juan Pablo Mellado en un laboratorio gastronómico porque identificamos que muchas comidas que teóricamente eran las más saludables, los niños no se las comían porque no eran ricas. Y cuando un niño no come en la escuela, la comida que le entrega Junaeb igual va a comer otra cosa y esa otra cosa probablemente es una galleta y una pava frita. Entonces con Juan Pablo Mellado hemos trabajado esto y estamos desarrollando una variante gastronómica muy potente, regionalizar, tener comidas distintas en distintas regiones, tener comida también de los pueblos originarios y para ir con esta gastronomía ir incorporando alimentos más saludables pero de una manera atractiva. Es así como por ejemplo hemos eliminado el pan y lo vamos a dejar a la mitad y desarrollamos un omelette con tomate por ejemplo que reemplaza el pan, frutas al desayuno. Eso para nosotros es un hito histórico. A los niños nunca le habíamos dado fruta al desayuno y no solamente le queremos dar porque es saludable, queremos que aprendan para que después lo repliquen en sus casas y ellos le enseñen a sus papás que al desayuno se come fruta y no es solo pan con leche que es lo que se hacía hasta ahora. Estamos trabajando en la incorporación de duplicar el pescado, una de las grandes dificultades que tenemos es que los niños no comen pescado, no comen marisco. Entonces el laboratorio gastronómico nos está ayudando a incorporar el pescado, a incorporar el legumbre, la quinoa por ejemplo y ir sacando aquellos elementos que son más negativos como son los carbohidratos, las grasas, bueno, las pastas, a los niños les encantan, pero tenemos que irles retirando. El pan con queso al desayuno les encanta, pero lo vamos retirando y cambiando por pan integral y es así como tenemos una serie y media a la incorporación del cochayuyo, un gran desafío gastronómico. Los papás saben que darle el cochayuyo a los niños es una tarea titánica. Pero antes te dan igual. Antes comías, bueno, queremos recorrer. Recuerdo a mi madre con el plato de cochayuyo y tú no te paras hasta que se te cae y ahí uno tenía que estar a veces una hora y la paciencia que tenía una hora, una niña, y uno de alguna pero se la comía. Pero se come. Entonces lo que identificamos que era un programa que era en la inocuidad destacado a nivel mundial, en la nutrición también destacado pero faltaba esto que era la gastronomía y descubrimos que para incorporar la comida saludable tenía que ir de la mano de una seducción y eso es la gastronomía. Esas son las recetas que los chefes están desarrollando, son las pruebas de manera de incorporar las cosas que todos sabemos, legumbres, pescados, frutas, verduras, sacar el pan, los tallarines, las cosas que hacen mal y de esa manera vamos a ir avanzando y es una de las medidas importantes. También nosotros tenemos una beca que alimenta a los estudiantes de educación superior que es la tarjeta Junaev que todos conocen una beca para comer. Ahí también hay muchas medidas en que hemos restringido lo que pueden comprar, no pueden comprar con más de dos sellos, si uno va a una cadena de comida rápida que la estamos en el fondo restringiendo, no pueden comer papas fritas, ni había con eso. Entonces también... Se acabó la tarjeta Junaev de comprar comida chatarra y si iba a algunos restaurantes, los restaurantes tenían que hacer un esfuerzo, por ejemplo, agregaron en vez papas fritas, tomate cherry, de mi acuerdo. Tal cual. Hemos ido restringiendo eso y también porque los estudiantes compran principalmente en supermercados. No pueden comprar productos con más de dos sellos, después vamos a avanzar a solo un sello y así la idea es avanzar desde el prekinder, desde la sala cuna hasta los estudiantes de educación superior en todas estas medidas que buscan, en el fondo, incentivar la consumo de alimentos saludables, pero lo más importante es cambiar el hábito. Si nosotros logramos cambiar los hábitos y los niños y niñas hacen lo que nosotros les enseñamos fuera de la escuela, eso va a ser un triunfo muy importante.